El aeropolicial, gobernador, nos han preguntado recurrentemente. Por supuesto, se están haciendo las gestiones conjuntamente con el aeropuerto de Cuenca y con otras instituciones dentro de la policía, a fin de que se pueda contar con un elemento de manera permanente a futuro. Vamos a hacer todos los esfuerzos, y sobre todo existe el compromiso del Ministerio de Gobierno, esa es la parte importante. El gobernador anterior, Esteban Bernal, se reunió directamente con el señor Presidente de la República, con la señora Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y existe la voluntad política, y creo que ese es el punto de partida, más allá de todos los detalles que podamos ir puliendo en el camino. Hablando de la cantidad de agentes policiales, ¿cuántos son a propósito? ¿Tiene usted el número? Bueno, no tengo el dato en este momento, pero usted hace referencia a un tema importante. Yo he conversado con la Comandante Nacional, Tania Varela, quien ha buscado unos perfiles muy, muy, muy acordes a la realidad de la provincia, que sepan sintonizarse también con lo que es de la SOAI, y particularmente la ciudad de Cuenca. Entiendo que somos alrededor de 400 efectivos aquí en la provincia de la SOAI, no sé exactamente el número, lo estoy dando aproximado, son alrededor de 400 que tenemos destinados en diferentes actividades, tenemos también contingente que está en el CPL Turi, tenemos contingente que está aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cuántos agentes de policía están acantonados específicamente en la provincia de la SOAI? Estamos alrededor de 1950 funcionarios, considerando todos los servicios de los tres ejes, incluido el Centro Privativo de Libertad, que es alrededor de 250 funcionarios. Total, alrededor de 1950 funcionarios. ¡Gracias!